Música Como es tradición en esta época, en todas las partes del país se realizan los diferentes desfiles alusivos a este tiempo navideño y en Agua Buena de Cotobrus no fue la excepción. Este sábado 7 de diciembre las calles de esta parte sur del país se llenaron de brillo y de alegría con el Festival de la Luz Agua Buena 2019. El evento tuvo una gran afluencia de personas que se acercaron a disfrutar de las diferentes representaciones de instituciones y centros educativos. Hubo bandas, carrozas, bastoneras y además la música estuvo a cargo de un grupo de la zona sur. Una noche en la que los organizadores pusieron todo su esfuerzo para llevar un espectáculo de calidad a los asistentes a este festival. Se espera poder seguir realizando esta actividad cada año. Música 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 Música